Mi hija está, mi hija de Roma, de José Me encanta mi favor, a mi hija quererte y me Asustado, asustado, no busco ver el amor El desesperado, me ha escapado otra vez Y a los cuantos, y a los cuantos Mi hija está, mi hija está, mi hija de Roma, de José Suento de mi amor, no tengo que ver en él Desesperado, asustado, yo busco ver el amor El desesperado, me ha escapado otra vez Desesperado, asustado, yo busco ver el amor El desesperado, asustado, yo busco ver el amor ¡Salud para todos los venezolanos! ¡El São Paulo, compadre! ¡Argentino! ¡Arriba, arriba! ¡Con la salida para ti! ¡Rubo en Brasil! ¡Soy yo! Internación Más. ¡Con la salida para ti! ¡Seves yo! ¡Arriba, arriba! ¡Rubo en Brasil! Direión, tu vengo con vosotros ¿ de nuestros теперь sabidios? ¡Ad abogovos! ¡Arriba, arriba! ¡Generón! ¡Re thick de un lado ¡Arriba, arriba! ¡Que en Brasil se les da en un nuevo Extraño, pero mío, mi mundo es complicado, difícil de explorar el dolor, difícil de vivir. El río del mundo mío lleno, el triunfo sin fracaso, el índice sin pecados, en el tocado es puro. El trabajo de vuestra teoría, ser una locura y soltar, en su mundo no hay nada que nunca olvidar, el mundo se busca vacío, y el descarra del pino. El río del mundo mío lleno, el triunfo sin fracaso, el triunfo sin fracaso, el triunfo sin fracaso, el triunfo sin fracaso, en su mundo no hay nada que ocurrir. ¡Vamos! ¡Vamos!